Estas son las tres últimas noticias del Deporte Rey. El United no para. El flojo inicio de la era de Eric Ten Hag encendió las alarmas en Manchester United. Luego de dos duras derrotas consecutivas en el arranque de la Premier League, los Diablos Rojos buscan romper el mercado europeo con el objetivo de cambiar la imagen. Para ello cerraron las negociaciones con el Real Madrid por Casemiro y el próximo objetivo estaría en la misma ciudad, ya que es una figura del Atlético de Madrid, Yannick Ferreira Carrasco. Casemiro, nuevo Diablo Rojo. Casemiro dejará al Real Madrid y será nuevo jugador del Manchester United, según informaron esta mañana varios medios británicos. La operación rondaría los 70 millones de euros y será una de las grandes bombas del mercado de pases en Europa que cerrará el primero de septiembre. El centrocampista brasileño de 30 años podría debutar frente a Liverpool el lunes en Old Trafford. Simeone quiere a CR7. El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una incógnita. El delantero quiere salir del Manchester United en la próxima Champions League y cada vez falta menos para el cierre del mercado de pases. Sin embargo, en las últimas horas recibió el visto bueno de nada más y nada menos que de Diego Pablo El Cholo Simeone para jugar en el Atlético de Madrid.